¿Qué tal fruto amigos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video al canal del día de hoy chicos Vamos a jugar un juego que me dijeron en los comentarios, no tengo idea de que va, pero es como un tipo lego Y se llama Roblox y estoy jugando unos mapas o un mapa que dice escapa del desastre natural Desastres a los que tenemos que sobrevivir, no se como funciona, me acabo de meter, es la primera partida Les juro que nunca en la vida he visto que es Roblox, solo que he visto esto a través de su página que es como un lego Estoy emocionado, tengo barrita de vida en la parte de aquí arriba, según veo, oh miren ahí arriba están escalando Yo quiero escalar, yo quiero escalar, ¿cómo se escala aquí? Por aquí, ¿cómo hago esto? Ok, así subo, así subo, así subo, viene un tsunami, dice alerta de desastre Llega lo más alto que puedas, ok Y ahí viene el tsunami chicos, ese de ahí es el tsunami, oh por dios, es el tsunami, nos va a matar Ok, pues espero que estemos a salvo, no sé cómo chatear, ¿cómo chatean? Y por cierto, ¿cómo veo mis friend requests? O sea, les digo, es que soy nuevo en Roblox, no tengo ni idea, pero se ve padre el juego, se ve divertido Ah, y se escucha el, 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 el mar Yeah, hemos sobrevivido, espero, porque, no, no, nos tiró la casita, nos tiró la, no, no, nos tiró la casita Uy, uy, pobres todos ellos que estaban ahí, ya ven, les digo, yo sí sé dónde, dónde es bueno protegernos Yeah Quítate, muérete, vete allá abajo Es nada más eso o viene otro tsunami Ya, ya es todo el tsunami o, o qué más sigue Pues yo creo que ya es todo Sobrevivientes, fritosaurio, ahí está chicos Eh, creo que pueden agregarme como amigo o seguirme, no sé cómo está la onda en Roblox Pero si quieren, pues ahí está mi, mi nombre, aparece en pantalla Por ahí abajo en el centro, que dice fritosaurio YouTube Porque hay otro fritosaurio, pero ese no soy yo, ese es un impostor Ese fritosaurio es un impostor A la casita feliz, miren, una casita feliz, oh, genial Eh, ok, vamos a ver, adentro, miren qué bonita casita, al estilo de los Sims, ¿verdad? Una casita mejor en Minecraft, quítense, quítense, proble, es mi casa Esta es mi casita Aquí, miren, oh, sí, pizza lover, con el cabellito, los lentes, bien suaje el Sim El Sim, yo, el Sim, ay, estoy, estoy todo loco Mantén tu distancia del fuego Oh, nos tenemos que librar de él, chicos Y pues, ¿cómo es esto? ¿La casa se quema o qué? ¡Ay, sí, la casa se está quemando! ¡Vámonos, vámonos! ¡No, no, 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 no! ¡Vámonos, sal de la casa! ¡Sal de la casa! Pobrecitos los que se quedaron ahí adentro ¡No, no! Y luego mi vida, o sea, vea, vea aquí arriba Todo y ya se me, casi se me acaba ¿Y cómo se van muriendo? Y la casita, no, la casita, chicos Se va, se va destruyendo Oigan, me encanta este juego, es así súper divertido No, no, no le hagas Pues me voy al agua, ¿qué pasa si me tiro al agua? No, nos está enviando bloques O sea, la casa nos está enviando bloques Como que los avienta hacia nosotros Creo que sí hemos sobrevivido ¡Ey! ¡Sobrevivimos! Sí, ahí estamos ¡Yay! Pobre gente que se quedó adentro Es que era como la trampa Tenemos una casita muy bonita Ven aquí adentro y te vamos a matar Pero no, no caímos en su trampa Sobrevivimos ¡Yay! Like porque sobrevivimos a la casa incendiada Like, like, like Dejen su poderoso like Estamos en otro mapa Y parece que aquí ya les gustaron las casas Porque en este lugar tenemos Una, eh Una preparatoria Un bachillerato Y, oh, oh Tenemos algo por encima de nosotros Una super nube Algo gris encima de nosotros Oh, es Hasta se escucha Se escucha en el clima ¿Qué está pasando, eh? ¿Tenemos que meternos o qué? No dice No dice, no dice el juego Todavía no nos dice Qué es lo que va a pasar aquí ¿Qué onda con esto? Miren, estoy en la escuela Oh, oh Escapemos de la escuela Yo les dije La escuela es mala, eh Y esta es la prueba De que miran hasta adentro Un salón de clases Sunstorm Oh, oh Eh, tormenta de arena Y luego los objetos van a salir volando No, no le hagas esto Se nos va a destruir todo Y vamos a morir O sea, tormenta de arena ¿Cómo? Ni siquiera puedo ver nada Ni adentro Ni adentro estoy a saldo, chicos A salvo lo que sea O sea, todos los objetos salen volando El techo No, no veo nada O sea, les juro que no veo nada Hay gente ahí que tiene más vida que yo Y no entiendo cómo hacen eso O qué, me tengo que quedar preparado y ya Y si que la arena me haga nada O qué Chicos O sea, la gente que está ahí abajo Tiene toda la barra de vida Y yo que intenté cubrirme O sea, me Me voy a quedar quieto Me voy a quedar quieto Así como que nada pasa Nadie sabe Nadie supo Y ahí está Me quedo quieto Y sobreviví Curiosamente sobreviví O sea, no me tenía que mover No tenía que hacer nada Pero ahí decía como que Evitáramos los objetos que salen volando Y es bueno ¡Ay, carritos! Yo quiero un carrito Yo quiero un carrito ¡Oh, puedo conducir! ¡Puedo conducir! ¡Esto es fantástico! Quítense Quítense, prole Esta es mi pista Oigan, chicos Esto está genial Puedo conducir en los carros aquí No sé cuál es aquí el desastre O sea, no creo que haya algún desastre No, esto se ve súper bien Feliz y contento Ya estoy chocando No sé manejar Estoy borracho Estoy borracho Estoy borracho No sé manejar Disaster warning Fire Keep distance from the fire ¡Oh! Otra vez fuego Otra vez el fuego Esto ya les gustó Nos están llamando Porque nos quieren quemar Ahora vamos a irte a este otro lado Ya no me importan los carritos No sé dónde Dónde se están quemando las cosas No veo nada Ahí donde inició la carrera Es donde se está quemando ¿Significa que toda la pista se va a quemar? Ok Oigan Me estoy lastimando He perdido vida Creo que fue por los choques que hice Ah, se está quemando ya toda la pista También por aquí debajo Oh, ok Pues voy a intentar quedarme lejos del fuego Vean, pobrecitos todos Les digo Nos ponen trampas para caer Porque Porque quieren matarnos Nos quieren matar Son unos psicópatas los que hicieron este minijuego Ups No, 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 no El árbol El árbol El árbol donde estoy Ay, Dios mío Se va a quemar esto Ay No Oh, no Me ca... Y... Ok Me caí Pensé que podía salvarme con el agua Pero también es una vil trampa Este juego Este juego Lo único que quieres vernos sufrir Sufrir así Pero... Pero no Nosotros tenemos el poder de la pizza Y sobrevivieron bien poquitos No, yo tenía plan de sobrevivir Pero se empezó a quemar el lugar donde yo estaba Y así de... Pues me voy a echar al agua Y... Y pues morí Jajajaja Raving Raceway otra vez chicos Y en esta ocasión Parece que vamos a tener Uy, 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 uy Rayos, hombre Este ya me iba a atropellar Parece que hoy Tenemos otra situación Miren, alguien se despedazó Alguien se despedazó Por este otro lado Este... Es el mismo mapa O sea, seguido del que estábamos jugando Pero ahora parece que viene otra cosa Porque vean Se está todo nublando Así que me imagino que viene una tormenta de arena O una tormenta No sé X cosa Y... Tormenta eléctrica Ay, Dios Tormenta eléctrica No, 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 no No le hagas Tormenta eléctrica Oigan, eso está padrísimo Miren de aquel lado Miren, pobre Hasta los coches ahí salen volando Dios ¿Cómo voy a proteger? Tormenta eléctrica Me encanta Eh, no Quítate, quítate Quítate, hombre Quítate Vete para otro lado Dios mío No sé qué está pasando por acá Dice que no permanezcas en áreas abiertas Pero Nos están matando Ay, Dios Ay, Dios mío Ay, Dios mío Dios mío Quiero que vean esto, chicos Nos están matando con rayos Tor ya se puso así como de que no vieron mi película Y los voy a matar a todos Wow, relámpagos Oigan, esto está genial Pero estamos a salvo Si es que esta cosa no se cae encima de nosotros Vean nada más Está a punto de caérsenos encima Estos rayos que Que nos destruyen Pero supongo que sí lo vamos a lograr Sí lo logramos Sí lo logramos Esta vez sí lo logramos Si es que esa cosa no se nos cae encima Sí lo vamos a lograr hoy Hoy sí Dios con esto Ay, güey Eso sí estuvo muy Y sobrevivimos Yay, chicos Sofriendo al desastre Esto está padrísimo Nunca había jugado Roblox Pero me ha divertido mucho, chicos Y espero que a ustedes también les haya gustado este minijuego Dejen sus comentarios en la parte de abajo Y si quieren más Roblox Comenten y dejen su poderoso like Porque eso es lo que apoya al canal, chicos Y bueno, yo así me despido Ya saben que les quiero mucho Les mando un fuerte abrazo Y les deseo el mejor de todos los éxitos Cuídense mucho Los quiero mucho Adiós Y eso es lo que entienden en la parte de abajo Y a ustedes no es más